¡Hoy presentamos Píldora de los Tres Estados! ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Me voy a morir! ¡Una ráfaga de viento me haré sentir un poco fresco! ¡Ay! Voy a tomar una siesta acostado en el piso fresco. ¡Eso haré! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡No me arrojes nada extraño! ¡Pero, pero! ¿Qué haces? ¡Me estaba tomando cómodamente una siesta en estado líquido! ¡Ten! ¿Qué? ¿Estado líquido? ¡Exacto! Mi cuerpo por completo es como un fluido. Es por eso que se esparce en el piso como si fuera un charco si me recuesto. ¡Se siente tan bien! Tomemos, por ejemplo, tu paleta. Es sólido, pero cuando se derrite, cambia a estado líquido. Y cuando se evapora ese líquido, se convierte en gas. Y los tres estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. ¡Píldora de los tres estados! ¿Píldora de los tres estados? Si tomas una píldora, tu cuerpo se convertirá en líquido. Si tomas dos, serás un gas. Y en una hora volverás a ser normal. Parece divertido. Voy a probarla. ¡Ay! Siento que estoy cambiando al líquido. ¡No! ¡Espera, muchacho! ¡Quédate quieto! ¡Te vas a derramar por todos lados! ¡Me siento bien! Mamita, ¿podrías lavar la bañera, por favor? ¿Qué? ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡La voy a sorprender! ¡Claro que sí, mamá! ¡Oye, espera! ¡Me debes caer, mamita! ¡A gusto, mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡No puede ser, novita! ¿Pero qué hicieron? ¡El piso está todo mojado! ¡Doraemon! ¡Sí! No deben jugar con agua adentro de la casa. Por favor, seca todo esto inmediatamente. Me entiendo. ¡No! De alguna forma me siento más ligero. ¿Por qué? Sí, eso es porque el piso absorbió un poco de líquido. Novita, ¿estás limpiando la bañera? ¡Sí, mamita! Novita, ¿dónde estás? No está aquí. ¿Y ahora dónde se metió? ¿Qué? 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 ¡Volamos! ¡Latúrame! 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 ¡No! ¡No! ¡Es terreno! ¡Es por aquí! ¡Novita, ¿dónde estás? ¡Novita! ¡Novita, no te volveré a prestar nada! ¡Es que era un líquido! ¡Esta vez quiero hacer un gas! ¡Olvídalo! ¿Qué hace que lo vas a querer para hacer una travesura? ¡Oye! ¡Te dije que no! ¡Oye, baja en este momento de ahí! ¡Esto es genial! ¡Me siento como una nube! ¡Te dije que bajaras de ahí, muchacho! ¡Pero no quiero! ¡Oye, si el viento te hace volar, no podrás regresar a la normalidad! ¡Pero hoy no hay brisa! ¡Woohoo! ¡Ay, eso estuvo cerca! Hubiera sido horrible si me hubiera mezclado con ese humo también. ¡Qué adicto! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Lobita? ¡Qué peligroso! ¡Si no fuera de humo en este momento, me hubieran lastimado! ¡Lobita! ¡No flotes como un cabeza hueca y devuélvanos la pelota! ¡Sí! Y esa es mi pelota, así que devuélvemela. ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¿Quién lo hizo? ¡Ustedes rompieron mi maceta de nuevo! ¡Vengan aquí! ¡Mándanos! ¡Regresen! ¡Pudimos escapar! ¡Mira, pero si es novita! ¡Oye, nos metiste en un gran problema y perdí mi pelota por tu culpa! ¿Cómo piensas pagármela? Bueno, Gigante, ahora es tu turno. ¡Sí, más vale! ¡Que te prepares! ¿Lo hiciste desaparecer? ¿Qué? ¡No pueden tocarme porque mi cuerpo es como humo! ¡Yo me voy! ¿Gigante? ¡Yo también! ¡Lovita, ya deja de seguirme! ¡No puedes obligarme! ¡Te lo dije! ¡Soy como humo gigante! ¡Espera, espera! ¡Juega conmigo! ¡De esa forma no va a poder entrar! ¿Puedes escapar del loop? ¡Ay, ahora tomaré una siesta! ¡Hola de nuevo! ¡Ay, no vino! ¡Iré a tu habitación! ¡No! ¡Eso no te lo permito! ¡¿Qué hiciste todo un desorden, mamita? ¡Me las vas a pagar! ¡Quería leer este cómic desde hace mucho! ¡Nunca te dije que pudieras leer mis cómics! ¡No puedes atrapar al humo! ¡Estoy aburrido! ¡Ahora qué hago! ¡No basta, nubita! ¡Esto es aburrido! ¡Esto también! ¡Y esto! ¡Oye, encontré algo interesante! ¡Muchos exámenes con cero de calificación! ¿Qué pasaría si tu mamá los diera? ¡Ay, por favor, nubita! ¡No le digas a mi mamá, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Te lo suplico, te lo suplico! ¡Ay, mi hija, tú también! ¡Dice que el gigante me rogara! ¡Ahora voy a ir a otra casa! ¡Huele muy rico! ¡Y se ve delicioso también! ¡Muchas gracias, mami! ¡Oye, entraste a mi casa sin permiso y te estás comiendo mi almuerzo! ¡No te lo perdonaré! ¡Nubita, baje en este momento de ahí! ¡Mmm, duele gusto! ¡No, mi bello y delicioso almuerzo! ¡Ah, me siento satisfecho! ¡Gracias! ¡Te los vas a pagar! ¡¿Dónde comiste mi almuerzo?! ¡Prepárate! ¡Ah! ¡Ah, soy muy bueno! ¡Lo logré! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me hago un beso por el almuerzo! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Es una costilla! ¡Me comió toda mi almuerzo! ¡Ahora estoy satisfecho! ¡Y tengo sueño! ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, está empezando la brisa! ¡Oye, si el viento te hace volar, no podrás regresar a la normalidad! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eso estuvo cerca! ¡Tengo que esconderme en alguna parte hasta que pase el viento! ¡Ay, pero dónde! ¡Ay, estoy a salvo! ¡Escuchen, no puedo salir porque el viento está muy fuerte! ¿Me permites quedarme aquí hasta que el viento pase? ¡Salme aquí inmediatamente! ¡Ahora estaré normal! ¡Tan pronto como regrese a mi estado natural, me iré! ¡Por favor, entiéndelo! ¡Mi cuerpo ya está normal! ¡Sigues aquí, Nobita! ¡Ya estoy viendo! ¡Eres terrible, terrible! ¡Ay, Nobita, no! ¡Qué ocurre! ¡Cuéntame, ya sé lo que pasó! ¡Háblame! ¿Qué dijiste? ¡No te entiendo! ¡Bé, bebé! ¡Bé, bebé! ¡Bé, bebé! ¡Bé, bebé! ¡Bé, bebé! ¡Bé, bebé!